y semana de la innovación y la sostenibilidad 2024 fundación santa fe de bogotá en buenas tardes a todos primero quiero dar las gracias por estar acá y ser parte de la semana de la innovación y la sostenibilidad de la fundación santa fe de bogotá el día de hoy tenemos el gusto de contar con valentín fogot quien actualmente se desempeña como analista programador senior en el instituto de imágenes e ingeniería biomédica en montzana y valentín tiene una sólida formación en procesamiento de imágenes y señales con una amplia experiencia desarrollando e implementando modelos de inteligencia artificial para el análisis de este tipo de datos valentín bienvenido gracias gracias bien me escuchan bien si te escuchamos perfecto lo que entonces voy a compartir pantalla y empezamos listo aunque hay bien mi pantalla cierto si ya ahí se está proyectando yo voy a pagar mi cámara pero voy a estar ahí pendiente cualquier cosa ok bueno primero que todo pues me gustaría agradecer por la invitación de participar en en esta semana de innovación y sostenibilidad verdad me agradece me pone feliz poder compartir un poco mi experiencia y mi conocimiento en esta área super interesante y revolucionaria que es la inteligencia artificial aplicada a la investigación médica y clínica pues yo trabajo como senior programmer analista en el monte sinai de nueva york es un hospital que queda en el noreste de la isla de manhattan y acá pueden ver un poco la vista que tenemos el central park y allá abajo a todo downtown yo trabajo en un departamento que se llama el biomedical engineering en imagen instituto es un departamento que se enfoca más que todo en investigación hacia las imágenes médicas entonces tenemos acceso a varias máquinas de resonancia magnética de 1.5 teslas de 3 teslas incluso tenemos una máquina de super resolución de 7 teslas también tenemos acceso a varias tomografías computacionales ultrasonido trabajamos con empresas también que están desarrollando ahorita las nuevas resonancias magnéticas de baja resolución de bajo campo magnético entonces estas son resonancias magnéticas de 0.5 teslas la ventaja es que estas son portátiles entonces se pueden llevar para pacientes que tengan poca movilidad y por ahora se están utilizando más que todo para para tomar imágenes de extremidades y bueno la resolución es un poco baja sin embargo también se han hecho mucho se ha acelerado mucho en cuanto a la reconstrucción de la imagen utilizando inteligencia artificial trabajamos también mucho con dispositivos médicos todo lo que son huevos que recolectan información fisiológica de los pacientes ya sea del corazón como la electrocardiografía o de la cabeza electroencefalografía pero también como muchos más parámetros fisiológicos que se puedan recolectar y por último también estamos trabajando mucho con con la realidad virtual como nueva tecnología emergente que se pueda usar para para pacientes que sufren de estrés o de dolor de esta manera utilizar como esta tecnología inmersiva y poder ayudar a los pacientes que sufren de esto como pueden ver entonces recolectamos una gran cantidad de datos y esto ha sido posible gracias a la revolución informática que hemos visto en el último siglo y también a nuestro creciente entendimiento de cómo almacenar cómo transferir y cómo procesar los datos de información y por eso me gustaría empezar hablando de la información y en matemáticas hay toda una rama que se llama la teoría la teoría de la información y que define la información como la capacidad para organizar un sistema o para mantenerlo en un estado organizado toda materia contiene información y las estructuras que vemos ya se simplemente son el producto entre la información y la materia después lo que tiene que ver con el orden es más algo relacionado con la percepción humana el hecho de que nosotros veamos orden tal vez en una en una pirámide de cartas y desorden en una pirámide de cartas destruida estas dos estructuras simplemente es por el hecho o sea el hecho que veamos el orden en estructuras más improbables y desorden en las otras ha hecho como que creáramos el el concepto de entropía que simplemente el desorden tiende a aumentar en el tiempo sin pero simplemente es la percepción del orden para nosotros la información en en este en este campo es más que una simple organización o patrones sino que realmente la abstracción de la información en una unidad universal que es el beat que viene que se lo inventó claude shannon y significa viene del término binary digit y la idea es simplemente guardar información en lo más esencial que podemos conocer que es unos y ceros los trufos he aprendido apagado y de esta manera poder cuantificar la información de la misma manera como cuantificamos la la energía en jules poder cuantificar la la información en bits y de hecho la naturaleza nos ha mostrado que que ella ha sabido muy bien extraer el poder de la información en cuanto a guardar esta información en transmitirla y procesarla eficientemente para poder tener todos los sistemas orgánicos que que conocemos hoy en día entonces la pregunta va a ser ahorita cuanto con nuestra creciente entendimiento de la información que que vamos a poder hacer los humanos con esto y y pues es que en verdad por muchos años digamos el único tipo de información que los humanos conocimos fue fue del boca a boca de generación en generación y fue hasta el año tres mil quinientos antes de cristo cuando él en la antigua mesopotamia los los sumerios inventaron el primer tipo de escritura lo lo revolucionario es que acá los símbolos no correspondían realmente a imágenes de de algo que querían simplemente representar sino que correspondían a sonidos y al hacer esto podían tener un una combinación infinita infinita de mensajes que podían transmitir a través a través de sus escrituras y que estos que estos mensajes perturban en el tiempo y este fue la única tecnología informativa que los humanos conocieron por los siguientes cuatro mil años hasta la revolución industrial cuando en el mío un costurero y también soldado que se llamaba joseph marie jacquard inventó la máquina de tejer con tarjetas perforadas en los cuales simplemente estaba codificando la información de estructuras muy complejas en los telares haber hecho tal vez cualquier cualquier telar como con estas estructuras que vemos acá hubiera hubiera requerido tal vez años de tiempo de un solo humano poder hacer todas estas estos detalles sin embargo acá lo que lo que jacquard demostró es que la información podía ser abstraída en un medio y podría ser transmitida en otro medio y acá lo que vemos a la derecha es un autorretrato de jacquard de cómo y podemos ver el detalle de este telar él lo tejió y para tejer este telar él utilizó un total de 24 mil tarjetas agujeradas entonces la pregunta queda es ok si ya con 24 mil podemos obtener este nivel de detalle que podríamos hacer con 24 millones o 24 trillones acá estábamos empezando a descubrir un poco todo este poder de la información y ya después fue samuel morse con su invento del telégrafo alan turing con su invento del computador y claude chanel con el con el invento de los bits que pudimos empezar a mandar información digital de manera muy ligera y muy rápida a todos los extremos del mundo y poder 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 procesar esta información para poder tener el pues el invento revolucionario que fue fue todos los celulares donde podemos escuchar música mandar mensajes ver fotos podemos hacer cualquier cosa estamos entonces realmente descubriendo el poder de la información y en medicina medicina es definitivamente una de las mayores industrias productoras de datos o sea desde las imágenes médicas donde donde recolectamos información anatómica de los pacientes también los reportes médicos para cada visita clínica que que van los pacientes recolectamos datos del estado del estado del paciente en ese momento y todo esto es información escrita en cuanto a la genómica hemos sabido decodificar los genes de cada uno de los individuos para entender un poco mejor enfermedades o predisposiciones el el descubrimiento de medicamentos en verdad hay un quintillón de diferentes formas de crear anticuerpos o sea eso representa 10 a la 18 diferentes configuraciones de crear anticuerpos y el cuerpo mismo pues ya puede generar hasta 5000 diferentes tipos de anticuerpos y esa información se ha utilizado para para ver un poco list historial infeccioso de la persona para para diagnóstico tratar de identificar si si está presente algún anticuerpo podría podría se utiliza como diagnóstico y por último también se puede utilizar para empezar a crear medicina personalizada bueno por último también tenemos todos los biosensores que se encargan de recolectar más que todo las señales fisiológicas y todas estas tienen una excelente resolución temporal sin embargo la resolución en espacial es limitada pero entonces acá es cuando podemos empezar a pensar en la combinación de todos estos datos para tener una una mejor imagen y pues bueno en cuanto a imágenes médicas en sí 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 nos adentramos un poco más en esta área vemos que también tenemos una gran cantidad de diferentes técnicas de adquisición tenemos técnicas 2d como en los rayos x o las mamografías que nos sirven para revisión tenemos sin embargo pues el cuerpo humano es un objeto tridimensional entonces tenemos las resonancias magnéticas o las tomografías computacionales que nos sirven para dar para dar diagnósticos también el cuerpo humano es 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 dinámico cierto cambia en el tiempo entonces hemos desarrollado imágenes 4d para poder reconstruir la fisiología de ciertos órganos como como las tractografías neuronales y por último ahorita se está hablando de imágenes 5g en las cuales podemos tener un una visión en tiempo real de diferentes órganos en el cuerpo y también podemos sobreponer predicciones utilizando modelos de inteligencia artificial entonces la información en imágenes médicas es es prácticamente infinita tenemos múltiples modelos modalidades que nos sirven para la recolección de información y después tenemos múltiples sistemas fisiológicos en los cuales podemos darle el diferente enfoque de la información que estamos recolectando y finalmente podemos observar las diferentes enfermedades que al fin y al cabo es la información transmitida que nosotros decodificamos pero entonces para entender cómo cómo analizamos realmente todos estos datos toca toca volver a las bases de cómo empezó y cómo se ha tratado un poco la visión computarizada y para eso me gusta mostrar este vídeo que realmente explica un poco las bases de lo que lo que fue o de la idea detrás de la visión computarizada que empezó con un grupo de lma y tic que buscaba simplemente como duplicar como tareas del sistema visual humano a través de una cámara conectada a un computador y el objetivo es eso identificar y extraer estructuras tridimensionales a partir de imágenes para lograr el entendimiento completo de una escena y el primer la primera próxima aproximación que se les ocurrió es realmente una próxima aproximación que llamamos top down cierto entonces la idea era inicialmente vamos a utilizar diferentes tipos de filtros para poder extraer como las los diferentes límites los diferentes bordes de las imágenes y también como las diferentes formas después de este paso pues vamos a pasar a la representación de los objetos en 2d y los diferentes planos y después en base a eso podemos reconstruir finalmente los objetos 3d sin embargo pues está definitivamente no fue una tarea fácil y por qué porque esto no es una tarea fácil entonces si yo les muestro acá en verdad probablemente cualquiera sería capaz de reconocer a john lennon en cada una de estas fotos sin embargo pues tenemos una gran variabilidad tenemos fotos de john lennon en blanco y negro tenemos fotos a color tenemos fotos de john lennon cuando era joven cuando era más grande con el pelo largo el pelo corto con barba sin embargo el humano tiene esa capacidad de ver a través de todas las diferentes formas él y predecir y predecir a que corresponde sin embargo esto eso no es lo que veo un computador un computador lo que es esto de una una matriz de números que corresponde a la intensidad de los píxeles de una matriz de píxeles y pues para el humano es el contrario el culo humano tal vez al ver esta matriz de píxeles no no se lee no no puede realmente identificar la información que está contenida en estos números sino que es cuando la trans o sea cuando la traducimos a niveles de intensidad de píxeles que realmente podemos entender la imagen a qué corresponde y de hecho de la imagen podemos decir muchas cosas podemos hablar de 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 las partes anatómicas a las cuales están se están se están registrando se puede se puede hablar un poco de del del eje por el cual el cual se registró también se puede incluso para una persona que conozca podría tal vez identificar el tipo la modalidad de de técnica que se usó para para registrar cada una de estas imágenes pero entonces la idea es cómo vamos a poder transferir toda esta información al computador que sólo de matrices matrices de números interesantemente también en los 60 se empezó a desarrollar un modelo matemático que demostró ser completamente revolucionario que que se llama el perceptron y la idea del perceptron viene basada justamente en la en cómo funciona en cómo funciona una neurona la idea era justamente vamos a meterle diferentes inputs que corresponden a características de cada uno de los ejemplares y después a partir de una combinación lineal de estos de estos inputs de estos parámetros iniciales vamos a mandarlo pues a una función de activación para que al final cabo se encarga de predecir de hacer la tarea de predicción entonces en este artículo del new york times del 58 el profesor frank rosenblanc ya nos habla del perceptron y de la capacidad que éste tenía para poder clasificar diferentes cosas y que lo hacía a través de la experiencia entonces en el artículo nos cuenta cómo fue capaz de clasificar tarjetas en las cuales tenían un cuadrado al lado derecho o al lado izquierdo y al principio pues que comete errores pero después de 50 intentos como que los los parámetros se logran adaptar para poder clasificar el resto de las tarjetas correctamente lo interesante es que desde 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 los 60 ya estaba hablando ya se está hablando entonces de este modelo neuronal y decía que en pocos años es estos modelos se van a ser capaces de hablar de escribir de de caminar un poco de todas las tareas y y pues es interesante que tuvieran ya como esos conceptos de de automatizar muchas tareas humanas a través de simplemente este modelo matemático y bueno en para para poder avanzar el área de visión computarizada pues lo que se empezó a hacer fue fue se empezaron a crear desafíos entonces la idea fueron crear como bases de datos anotadas y cada año se empezaron a hacer en diferentes competiciones para ver qué modelos funcionaban mejor entonces la primera que se creó fue esta base de datos que se llamada mnist que se creó en el 94 y que contenía 70 mil imágenes anotadas de números escritos a mano la la talla digamos de estos números eran de 28 por 28 píxeles y se empezaron entonces pues la en verdad empezaron pues la la base de datos fue la publicaron y después empezaron a hacer las competiciones para ver cuáles fueron los modelos que mejor servían y estos primeros modelos que se que se desarrollaron fueron con la técnica de top down que que les expliqué anteriormente sin embargo definitivamente este no era la mejor aproximación y se dieron cuenta que mejor cojamos a los píxeles como 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 parámetros básicos para para nuestro predictor y dejemos que simplemente el la arquitectura se encargue de extraer la información necesaria para hacer las predicciones y esto fue lo que lo que pasó en verdad se empezaron a crear los primeros las primeras redes neuronales entonces las primeras las primeras fueron redes neuronales muy pues con muy poco con muy pocas capas que se llaman shallow neural networks y básicamente la que ganó en 2004 era era una red neuronal de apenas tres capas y logró como un error de del 0.42 por ciento y bueno ya en 2010 pues se dieron cuenta entre más capas más capas más neuronas parece que esto está tendiendo a bajar el nivel de error y pues este en 2010 el modelo que ganó tenía seis capas y logró no un error de del 0.35 por ciento entonces esta base de datos ya ya fue completamente en verdad la lograron la lograron descifrar de todos estos modelos neuronales fácilmente entonces en 2010 crearon una nueva base de datos muchísimo más complicado y esta esta se llamó esta se llama image net fue creada en 2010 y contenía contiene 14 millones de imágenes naturales y 20 mil categorías diferentes desde animales objetos todo lo que todo lo que se quieran imaginar en una resolución también mucho más grande ya no era 28 por 28 sino ahora tenemos 469 por 387 píxeles y acá fue que empezamos a ver realmente la la revolución del del deep learning y empezaron a desarrollarse todos estos modelos neuronales convolucionales la idea de este modelo era vamos vamos a aplicar filtros un poco como la idea inicial vamos a aplicar filtros para extraer extraer como los bordes y todos esos como características básicas de la imagen sin embargo esta vez dijimos dijeron como listo no no vamos a darle nosotros los filtros que tiene que por los cuales tiene que pasar la imagen sino que los filtros van a ser parámetros que la red neuronal va a optimizar y de eso consistió la red neuronal convolucional y con esto con esto se empezaron a desarrollar realmente modelos súper eficientes que lograron una precisión nunca nunca antes vista y realmente esta es la base de muchos de los modelos que utilizamos hoy en día para para imágenes médicas y sin embargo pues sí o sea hay hay modelos hay modelos pues se empezaron a crear entonces modelos pre entrenados en este 14 millones de imágenes y después lo que se hacía era simplemente un proceso de refinamiento donde simplemente se entrenaban tal vez las últimas capas del modelo para para ya digamos refinarlo a una tarea específica que sea segmentación tal vez de pulmón segmentación de hígado clasificación de cáncer no cáncer sin embargo la estructura básica ya había sido pre entrenada en este 14 millones de imágenes que extraían tal vez los los rasgos más básicos de las imágenes para hacer las predicciones sin embargo lo que se dijo es como pues listo estamos utilizando estos modelos que fueron entrenados en imágenes naturales porque no creamos otra base de datos pero basada en imágenes radiológicas y esto fue un esfuerzo que que desarrolló una colega acá en en bim y que se llama radimage net y la idea era justamente parecida a imagen una una colección de cinco millones de imágenes de 500 mil pacientes diferentes y de cuatro modalidades distintas que son el pet la tomografía computacional los ultrasonidos y las resonancias magnéticas y de esta manera pues lo que hicimos fue crear realmente modelos pre entrenados pero usando imágenes radiológicas y estos modelos pre entrenados son los que utilizamos durante muchos muchos años para para crear nuestros modelos predictivos entonces acá hay algunos de los ejemplos de modelos que creamos entonces durante kobe digamos estuvimos creando este modelo predictor de kobe a través de imágenes de tomografías y de rayos x la idea era poder proveer un modelo que sirviera como como respaldo a todos los test de kobe que se estaban haciendo y de esta manera en poder también ayudar a predecir si una persona está infectada de kobe lo interesante es que se pueden hacer lo que se llaman clase activación maps que son mapas de de activación del modelo y sirven mucho más que todo para para verificar que el modelo esté prediciendo correctamente en base a evidencia que los humanos consideramos correcta cierto entonces lo que se hace es ver esas clases de activación para ver qué partes de la imagen están siendo usadas más que todo para hacer esas predicciones y vemos que efectivamente las lesiones pulmonares eran eran las partes de la imagen que más se utilizan para hacer la predicción también hacemos segmentaciones como acá el proyecto de segmentación de esclerosis múltiple en imágenes de resonancia magnética del cerebro o también hacemos podemos hacer segmentación y clasificación de diferentes lesiones de pato que sino más en pacientes acá y bueno es que como les decía esto estos fueron los modelos que utilizamos por mucho tiempo bueno acá tenemos otro ejemplo esto es un ejemplo más de regresión entonces la idea era poder identificar siete puntos trocleares en imágenes axiales de la rodilla y esto nos servía después para hacer estudios biomecánicos de del movimiento del paciente y de esa manera poder evaluarlos mejor menos de mejor manera o poder hacer también tratamientos personalizados y pues bueno como les digo como este fue estos fueron los modelos que utilizamos por mucho tiempo sin embargo en los últimos años en la arquitectura que ha revolucionado la industria fue el transformer y seguro ustedes lo habrán escuchado eso es un modelo de aprendizaje profundo que adopta un mecanismo de auto atención y de esta manera pondera diferencialmente como diferentes partes en ya sea en una frase entonces va a ponderar diferentes palabras de manera distinta para poder entender mejor el contexto o en una imagen también va a ponderar diferentes partes de la imagen para para poder de nuevo como dar un mejor un mejor diagnóstico entonces este modelo esta arquitectura que es el transformer es la arquitectura básica de muchas de las de las aplicaciones que seguro conocerán como chat GPT o DALI o Mistral y es también la base de los modelos fundacionales los foundation models que que son que son realmente los modelos ahorita que están revolucionando la medicina son es se definen como modelos pre entrenados en datos no etiquetados esta parte es importante o sea no utilizamos los labels o sea no utilizamos estas etiquetas como para entrenar el modelo sino que utilizamos una una lo que se llama un aprendizaje autosupervisado entonces en base a la a la muestra misma cómo va a aprender el modelo para poder entender cómo la representación general generalizada de los datos y pues para para entender un poco mejor cómo funciona o sea o a qué se refieren justamente como con esta representación original de los datos vayamos al campone al campeonato de ajedrez de computadoras de 2017 lo lo interesante es que pues el ajedrez siempre ha sido considerado como como un juego pues intelectualmente complicado y sin embargo desde que empezaron a surgir todos los modelos de inteligencia artificial se demostró que estos modelos eran mucho mucho más superiores a cualquier jugador de ajedrez y y los 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 modelos computacionales empezaron a ganar la cualquier a cualquier humano en cuanto a estos torneos y lo que se empezó a pasar es que pues ya empezaron a existir fue en competiciones simplemente de modelos y en 2016 el modelo campeón es stock fish el que tenemos a este lado ese era el campeón defensor del título y es un modelo que fue entrenado en base a un aprendizaje supervisado o sea este modelo utilizó miles de miles de datos de jugadores expertos en ajedrez para poder aprender justamente cuáles eran sus técnicas cuáles eran sus tácticas para para poder ganar todas estas partidas de ajedrez y era capaz de de calcular 70 millones de posiciones de ajedrez por segundo por otro lado el modelo el modelo contendor es es alfazero desarrollado por google y el método de aprendizaje que que se utilizó es un método de aprendizaje por refuerzo o sea la la idea de este método es que no utilizó ninguno ninguno de los datos proporcionados por los humanos en cuanto a su a sus estilos de juegos sus estrategias y eso sino que simplemente se le enseñó las reglas básicas del juego y en base a eso el modelo aprendió aprendió pues a jugar el ajedrez y era capaz de calcular 80 mil posiciones de ajedrez por segundo el resultado fue que alfazero destruyó a stockfish en 100 partidas que jugaron alfazero le ganó 22 y empataron 78 y lo más sorprendente de todo es que alfazero sólo fue entrenado por cuatro horas o sea el modelo que no utilizó ninguno de los datos humanos para poder aprender a jugar el juego fue el modelo que realmente ganó en cuanto a esta partida y esto esto fue esto fue realmente una revelación porque por esto descubrimos justamente el tipo de sesgo que puede generar justamente la el hecho de tener datos etiquetados por humanos y en cambio tal vez si le damos a los modelos las reglas de juego o sus estructuras más básicas tal vez estos modelos pueden ayudarnos a descubrir como en este caso jugadas creativas que nunca nunca habían visto y de esa manera poder 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 ganarle como este otro modelo supervisado entonces en en medicina los modelos fundacionales se desarrollan es como como lo como les dije en con un método de auto auto supervisión entonces lo que se hace es que eso en la imagen y la imagen se se distorsiona se puede distorsionar de varias maneras en este en este caso se utilizaron máscaras entonces simplemente cuadros en negro para poder cubrir la imagen y después se entrena un modelo que se encargue de reconstruir la imagen lo más cercano posible a la imagen original de esta manera entonces el modelo lo que está aprendiendo es realmente las estructuras más básicas de todas estas imágenes médicas y ya después entonces se entrena sin ninguna etiqueta y ya después en un segundo paso es cuando ya se pueden hacer las tareas de clasificación o segmentación a través de un proceso de refinamiento y este estos métodos han demostrado realmente ser mucho más poderosos que cualquier método de supervisión que conociéramos antes y por qué es esto importante pues en verdad ahorita se está hablando de modelos fundacionales para el desarrollo de medicina personalizada en la idea es realmente cómo vamos a poder extraer los datos más fundamentales de cada una de las personas y de esta manera vamos a poder conectar datos completamente diferentes para poder entender mucho mejor al paciente entonces de esta manera ya no vamos a hacer clasificaciones cáncer no cáncer sino que vamos a hacer clasificaciones de cáncer pero con un historial clínico o sea esta persona quien si usa clasificada con cáncer pero es un paciente que fuma que tiene ese historial clínico es un paciente que tiene estas señales fisiológicas o sea vamos a ver realmente un aspecto mucho más completo de los datos médicos del paciente para poder lograr la medicina personalizada pero bueno cuáles son los desafíos de estos desafíos de estos desafíos realmente uno de los mayores desafíos para el desarrollo de estos modelos es la accesibilidad a los datos saben en medicina siempre ha habido un problema con justamente el ph hay que es justamente la protección de datos de salud los las instituciones digamos que por ley están obligadas a guardar nuestros datos sin embargo o sea los individuos no son no son los dueños de sus propios datos sino que son las instituciones las que las que las que son los dueños de los datos en este momento y estas instituciones utilizan mucho estos datos ya sea para hacer investigación lo cual está muy bien o también para para vender esos datos anonimizados a empresas que busquen cómo utilizar los datos para desarrollar cualquier tipo de modelo y este ha sido realmente un desafío porque esto limita mucho la cantidad y la variedad de datos que podemos tener en cuanto a los modelos también hemos visto una línea un gran limitante en cuanto a los modelos que son accesibles y que se pueden testear y que se pueden refinar de nuevo por temas de propiedad intelectual y accesibilidad y pues bueno esto también limita estos modelos en cuanto a los datos con los cuales fueron fueron desarrollados se puede generar fácilmente un sesgo y por eso se habla mucho de problemas de generalización de los modelos un modelo que haya sido desarrollado tal vez acá en el monte sin ahí tal vez no va a funcionar en la fundación santa fe simplemente porque los datos pueden ser distintos sin embargo en pesis y si hubiera una accesibilidad a todos estos datos y se pudieran combinar para crear estos modelos pues cambiaríamos ese paraígono y es un poco el tipo de soluciones emergentes que están se están creando pues por un lado en varias instituciones como el ena y es está hablando de la democratización de los datos y crearon ya un programa que se llama bridge to ella hay el cual el cual consiste justamente al poder en dar acceso público a una gran cantidad de datos médicos es lo mismo que pasa con el uk bio 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 bank están abriendo las puertas un montón de datos por otro lado en cuanto a la propiedad de datos es interesante porque muchas organizaciones se están cuestionando si realmente son las instituciones las que deberían ser las dueños de los de los datos y están tratando de cambiar el paradigma para que sean las personas mismas los dueños de sus propios datos y que sean ellas las que quieran o no quieran vender sus datos para poder desarrollar todos estos tipos de modelos por otro lado también hay nuevas plataformas que se están creando que están buscando compartir justamente modelos de manera pública y para que estos modelos puedan ser refinados utilizados en en cualquier institución y por último también hay hay soluciones de inteligencia artificial entonces con muchos de los de las personas que he estado hablando acá en el monte sinai tratando de convencerlos de la importancia de devolver los datos públicos muchos de ellos obviamente se oponen porque pues los datos representan una fuente de recursos importante para el hospital sin embargo también en cuanto a soluciones de inteligencia artificial ya hay varias tecnologías que pueden cambiar un poco este este paradigma y una de ellas se llama el federated learning o sea aprendizaje federado la idea es como como podemos crear modelos generalizados cada institución sin tener que compartir los datos en sí entonces cada institución lo que pasa es que coge la misma arquitectura y entrena esa arquitectura con sus datos locales y después en un servidor simplemente se combinan estos modelos de esa manera se puede generar un modelo generalizable sin que nunca se hayan compartido los datos y por último también podemos hablar de todo lo que son imágenes generativas ciertos a estas imágenes generativas son completamente artificiales estas estas imágenes son completamente artificiales y permitirían permitirían realmente dar más accesibilidad a tipos de datos de diferentes instituciones para crear modelos mucho más generalizados nvidia mount sinai and east river imaging have collaborated to develop a new generative ai model for medical imaging known as rad image can by utilizing the style gan excel model and training it on the rad image net data set rad image can has become the most diverse synthetic data generator for 2d medical imaging the model is pre-trained robust and adaptable to create other 2d medical imaging models providing greater flexibility for medical researchers and professionals bueno ahí vieron un poco la idea realmente se pueden crear imágenes muy cercanas a las imágenes reales y todas estas imágenes son simplemente sintéticas o sea yo personalmente creo que los modelos generativos y esto van van a ayudar muchísimo a poder crear como esta accesibilidad de datos que tanto necesitamos para crear modelos más generales bien bueno pues finalmente entonces de a partir de la información de este creciente este creciente entendimiento que estamos teniendo de cómo almacenarla cómo transmitirla cómo procesarla cómo abstraerla realmente pues vamos a llegar al desarrollo último en medicina que hablamos que es todo el tema de gemelos digitales para esto pues entonces como digo vamos a necesitar una mayor accesibilidad a la información seguro ahora mucho más innovación en cuanto a la extracción de datos vamos a utilizar sin duda los modelos fundacionales y vamos a poder combinar diferentes tipos de datos médicos para finalmente generar estos tipos esta esta idea de gemelos digitales que va a permitir una medicina personalizada bueno con eso termino pues les agradezco mucho por la invitación y dejo mi información acá por si alguien quiere contactarme si tiene alguna duda o si cualquier cosa gracias hola valentín no pues súper chévere esta presentación la verdad pues creo que fue un brochazo sabemos que todo lo que hay de detrás de visión por computador pues es un montón pero creo que esto nos ayuda a entender un poco cómo es el proceso que hay que llevar con el fin pues de poder hacer todos estos procesamientos y estas pues poder generar estas herramientas que finalmente podrían ayudarle pues al plantel médico y aquí en el chat tenemos unas preguntas entonces david nos pregunta cuáles son las etapas que toda imagen debe realizar para su clasificación muy bien sí o sea definitivamente yo creo que la organización de los datos es como la parte más más importante saber que tienes datos relativamente limpios como como les contaba yo creo que esta organización ha estado cambiando en cuanto a como hemos estado entendiendo y el tipo de modelos que hemos empezado a usar antiguamente en nuestro en nuestra aplicación de de supervised learning o sea aprendizaje supervisado pues teníamos que anotar todas estas imágenes ahorita la idea justamente con el self supervised el aprendizaje auto supervisado ya no vamos a necesitar anotar estas imágenes pues más sino que simplemente los modelos aprenden de las estructuras más fundamentales de los datos entonces en ese sentido siento que hemos mejorado también todo ese proceso que antes probablemente no sea que nos costaba mucho 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 tiempo y un gran esfuerzo ahorita ya estamos simplificando eso pero definitivamente siempre toca tener una cantidad de datos bastante limpia diría yo vale listo david también nos pregunta cuál crees que es el roadmap de quien quiera adentrarse en el procesamiento de imágenes específicamente específicamente en la medicina sí muy bien o sea yo creo que pues no no hay no hay una no hay un camino único o sea hay muchos caminos caminos creo que en verdad la el secreto es 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 ejecutar o sea aprender justamente por sí mismo cómo funcionan estas redes en verdad tener tal tal vez un proyecto claro que quieras desarrollar y de esa manera poder dedicarle como las horas necesarias para poder entender los fundamentos de estos de estos modelos pero pero realmente es 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 o sea la inteligencia artificial es muy accesible o sea hay demasiados 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 cursos demasiado material online cualquiera puede puede aprenderlo y es simplemente una cuestión de tiempo y dedicación para para poder para poder lograr sí claro que sí sin embargo pues también quisiera pues como colocar algo ahí sobre la mesa y es que pues a veces es un poco abrumador toda la misma información que hay uno no sabe realmente cómo por dónde empezar entonces pues si bien hay un montón pues también uno está un poco perdido como hacia dónde podría iniciar como su mira yo 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 escuchaba mucho un podcast de de uno o sea una eminencia en en justamente inteligencia artificial que se llama andrei kapati que es profesor en stanford y le hacían la misma pregunta por dónde empiezo y él decía es esa 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 es la pregunta incorrecta de hecho eso o sea no es no es que que empiezo a hacer sino cuánto hago o sea en verdad la cantidad es mucho más importante que que en verdad el 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 orden de las cosas en las cuales uno va a aprender o sea es verdad que hay mucho pero pero pues yo creo que simplemente poco a poco uno va viendo que que es lo más que es lo más relevante que uno pueda aprender dependiendo como de las aplicaciones que esté buscando y es realmente el secreto es las horas que tú le dedicas al entendimiento de esto súper y yo no está nos pregunta en qué arquitectura o entorno desarrollan los modelos de inteligencia artificial en montesina y en qué arquitectura o sea como será pues bueno o sea no en cuanto a la arquitectura neuronal pues como como les mostré utilizamos varios tipos de modelos distintos en cuanto a arquitectura tal vez computacional nosotros tenemos acá un montón de clústeres con múltiples chip yus o sea por lo general en lo que lo que hacemos es que nos conectamos a nuestros servidores a través a través de un ssh y simplemente ahí procesamos todos los datos y entrenamos nuestros modelos sólo tienen digamos anclado algún con alguna casa grande tipo google a w s si es no de hecho nosotros acá tenemos nuestros nuestros servidores un premio o sea los tenemos acá físicamente o sea entonces no no hemos utilizado la nube mucho pero eso es muy especial a nuestro departamento que podemos tener acceso justamente a esos recursos porque si conozco mucha gente que utiliza como los recursos en la nube pero funciona exactamente la misma manera ok super también nos preguntan al momento de entrenar los modelos de aprendizaje profundo como es el proceso de etiquetado para el entrenamiento entonces tú hablabas como que ya hay como algunas formas de hacerlo de manera automática pero para salud también existe como esa esa ventaja de poderlo hacer o sea si vamos a etiquetar los ejemplares en verdad necesitamos una tarea manual por lo general lo que hacemos tenemos dos pasos el primer paso es que ponemos tal vez a una persona como un intern o un tal vez un radiólogo en su primer año a anotar rápidamente las imágenes y en un segundo paso lo que tenemos es a los expertos validar las anotaciones y después esas anotaciones son las que utilizamos para para entrenar nuestros modelos si se trata de segmentación a veces lo que tratamos de hacer es es entrenar modelos es utilizar modelos pre-entrenados que nos ayuden un poco con la segmentación así la tarea no es tan complicada sin embargo siempre siempre hay una una parte manual que que es prácticamente inevitable y y pues o sea cuando se hace entrenamiento supervisado toca hacerlo ok sí yo creo que ese es un gran desafío al que nos enfrentamos incluso acá en la fundación qué es eso cómo cómo puede etiquetar de manera como rápida para poder hacer el entrenamiento de los datos sin necesidad de que haya como mucha interacción humana pero pues es claramente entendible que precisamente por la misma complejidad pues no es tan fácil como darle una tarea y que la pueda entender como el ejemplo que tú colocabas dentro de la presentación que era tú le das las reglas y ya con eso él puede aprender fácilmente es la idea ahorita de los modelos fundacionales o sea la idea va a ser ya no vamos a necesitar que etiquetar absolutamente nada sino que estos modelos van a entender realmente la organización más fundamental de estos de estos de estos datos y ya después realmente o sea lo que se llama ahorita o sea el el refinamiento se llama few shots entonces ya después simplemente con ciertos con pocos ejemplares el modelo puede aprender rápidamente o sea entonces en verdad si lo que estamos tratando de hacer es es evitar justamente ese etiquetamiento lo mejor que podemos explorar son estos modelos fundacionales ok y hay algún modelo fundacional que en el cual uno se pudiera involucrar desde la parte clínica o médica como que tenga como una buena validación al momento pues como de para poderlos utilizar si estos modelos son bastante nuevos o sea realmente yo los vine a descubrir de acá hace hace un año máximo no sé si hay modelos públicos ahorita en médicos sé que hay modelos públicos para otras cosas o sea por ejemplo mistral es 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 un modelo fundacional público para para texto o sea es un chat gpt el cual ustedes pueden descargar los los pesos los parámetros de de todo este modelo y pueden jugar con él en su propio computador para medicina no estoy seguro si ya ya son públicos ok súper aquí también nos preguntan que si utilizan información exclusiva de montesinaí o si tienen acceso a otros datos provenientes de otros hospitales para hacer pues el mismo entrenamiento y verificación si básicamente los datos que utilizamos son acá del hospital de vez en cuando se hacen convenios con otras instituciones sobre todo porque para las publicaciones cada vez son más o sea los los periódicos cada vez son más exigentes y piden una validación con con datos externos sin embargo como como les contaba la accesibilidad de estos datos no es fácil no es fácil y es es uno de los mayores desafíos en este momento sí es es un desafío pues bastante grande yo te iba a preguntar dentro del mar de herramientas que existen hoy en día uno cómo puede hacer para determinar cuáles son los que te van a funcionar de acuerdo a la información que tienes o sea como de pronto hay unos criterios base en los que uno se debería centrar para poder decir voy a probar este este modelo que seguramente va a responder a mi pregunta sí o sea dependiendo del tipo de tarea que uno tenga hay diferentes arquitecturas que funcionan pero eso ya o sea digamos se sabe que para clasificación por lo general uno puede utilizar un rest net o un image net o sea son arquitecturas básicas para segmentación se hace se utiliza una arquitectura que es en forma de u se llama unit si ya estamos hablando de de datos que tienen o sea que son importantes en el tiempo o sea que tienen como como el texto como tal vez diferentes secuencias ahí lo que utilizamos es por ejemplo ya los transformadores o o anteriormente utilizábamos otro modelo que se llama LSTM si o sea como dependiendo realmente del tipo de datos que uno tenga o sea uno uno va a utilizar diferentes tipos de arquitectura ok y también viéndome como hacia esa línea sabemos que hay muchas herramientas para hacer análisis de imágenes incluso hay un número yo me imagino que ya mayor a 30 o 40 herramientas avaladas por la FDA pero sin embargo desde tu experiencia crees que dentro de los hospitales deberíamos centrarnos como en el desarrollo de estas herramientas o ya acoger esas herramientas que están siendo desarrolladas y poderlas implementar dentro de nuestros flujos de trabajo pues o sea yo yo como lo veo es es así sería 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 o sea hice en verdad pues ahorita estoy desarrollando una plataforma que que trato que estoy tratando de de exponer un poco más porque porque creo que el futuro de la medicina va a ser realmente poder tener o por lo menos en cuanto a investigación tener acceso a modelos de inteligencia artificial a datos tal vez a una comunidad global y esta misma comunidad va a ser la que va a validar estos modelos estos datos y de esa manera se puede ya después pasar a la aplicación clínica entonces pues yo 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 como lo veo realmente creando una comunidad sólida de de investigación de investigadores médicos y biomédicos que puedan coger estos modelos y validarlos con datos locales datos globales ese ese va a ser el secreto realmente para llevar finalmente estas herramientas de inteligencia artificial a la aplicación clínica super aquí nos acaban de escribir otra pregunta he escuchado herramientas como tensorflow para redes neuronales conoces otras que sean eficientes en medicina pues bueno tensorflow es una librería que simplemente te permite crear tus propios modelos en cuanto a arquitectura te dan la libertad de hacerlo la arquitectura que tú quieras pero ahorita se utiliza más que todo otro que se llama pytorch es otra librería en verdad estas dos librerías hacen exactamente la misma tarea y pues bueno hay gente que se familiariza más con la una o la otra pero sí sí me atrevería a decir que pytorch es es mucho más utilizada que tensorflow y ya son son todas esas librerías son funcionan igual y son muy usadas y para para cualquiera en desarrollo de de modelos médicos listo bueno valentín pues queríamos agradecerte de parte del equipo de innovación de la fundación santa fe por regalarnos estos estos minutos y contarnos un poco lo que has venido desarrollando y pues nada muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento este es nuestro nuestro último evento del día de hoy entonces pues los estaremos esperando el día de mañana a las nueve de la mañana por el link que les debe haber llegado muchísimas gracias a todos gracias valentín gracias bien por la invitación bueno chau bueno chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.